Hola mis amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos por acá para traerte la información de última hora sobre la votación de la cámara de representantes al día de hoy sobre el juicio político al presidente Donald Trump estaremos hablando también los 10 senadores republicanos que votaron a favor de esta medida y también estaremos hablando las palabras de Kevin McCarthy también lo que ha dicho Mitch McConnell y también un comunicado que ha dicho el día de hoy el presidente Donald Trump también estaremos hablando acerca de la vacuna de Johnson & Johnson que por medio de una sola dosis está demostrando alta efectividad y también estaremos hablando sobre lo que dijo el CEO de Moderna al día de hoy también estaremos mencionando lo que ha dicho el CDC que exigirá pruebas negativas del COVID-19 a pasajeros internacionales que abordan vuelos a Estados Unidos bienvenidos amigos a este su canal por acá siempre estamos al día con las informaciones gracias a todos aquellos que se han sumado a esta bella comunidad de inmediato saludar a los que primero comentan y ellos son Isabel López, Héctor Jurado y Danaisi Leal un saludo para todos ustedes y sus familias y también quería saludar a María Carrasco quien quería ser saludada por este medio y también Luis Márquez y sus hijas que también siempre están pendientes de cada uno de los vídeos gracias a todos aquellos que dejan sus comentarios porque sólo así me doy cuenta quienes están presentes también los que comentan de todos los temas que acá estamos hablando porque siempre estamos trayendo información al día de inmediato vamos con la información es que la Cámara de Representantes acaba de votar el día de hoy a favor del juicio político recuerden que ellos habían estado en un debate por dos horas que inició la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi ellos han votado el día de hoy a favor de este juicio político donde los demócratas recuerden que son 222 y los republicanos son 211 la votación quedó 232 contra 197 esto quiere decir que 10 de los republicanos estuvieron a favor de la medida de acusar al presidente Donald Trump y esto lo convierte en el presidente acusado por segunda vez por la Cámara de Representantes y ahora voy a mencionar los 10 republicanos que votaron a favor de esta medida del juicio político ellos fueron Luis Chenay de Wyoming Fred Upton de Michigan Tom Rice de South Carolina Anthony González de Ohio Jaime Herrera de Washington John Cato de Nueva York Adam Kissinger Peter Mayer de Michigan Dan Newhouse de Washington y David Baladao de California bueno estos fueron los 10 republicanos que se unieron a los demócratas en la Cámara de Representantes para llevar a cabo esta medida y ahora vamos a mencionar las palabras de Kevin McCarthy quien es el líder de la minoría de la Cámara de Representantes él ha mencionado el día de hoy que el presidente Donald Trump es responsable de la violenta toma del Capitolio la semana pasada pero argumentó en contra del juicio político tan cerca del final de su mandato él terminó diciendo un voto a favor de un juicio político dividirá aún más a la nación un voto a favor de un juicio político avivará aún más las llamas de la división partidista ahora Steny Hoyer quien es el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes por la parte demócrata dijo una vez que la Cámara envía el artículo de acusación al Senado la Cámara Alta tiene que iniciar rápidamente un juicio luego votaría si condenar al presidente Donald Trump la Cámara planea enviar el artículo a través del Capitolio de inmediato estas fueron las palabras de Steny Hoyer al día de hoy miércoles 13 de enero a lo cual Mitch McConnell ha respondido y ha dicho la Cámara de Representantes ha votado para acusar al presidente el proceso del Senado ahora comenzará en nuestra primera reunión regular luego de recibir el artículo de la Cámara estas fueron las palabras de Mitch McConnell al día de hoy luego de la votación de la Cámara de Representantes a lo que él ha dicho que la primera reunión será el 19 de enero y él añadió que no hay posibilidad de tener una votación de un juicio serio antes de que el presidente electo Joe Biden tome posesión el día 20 de enero él también dijo esto no es una decisión que estoy tomando es un hecho el propio presidente electo declaró la semana pasada que su toma de posesión el 20 de enero es el camino más rápido para cualquier cambio en el ocupante de la presidencia bueno amigos como siempre les pido que opinan ustedes acerca de esto déjenme acá abajo en los comentarios que piensan acerca de esta votación que ha llevado el día de hoy la Cámara de Representantes y a lo que han dicho los diferentes funcionarios incluyendo Mitch McConnell él ha mencionado también que la prensa ha tenido muchas especulaciones en cuanto a su voto pero él está mencionando si bien la prensa ha estado llena de especulaciones no he tomado una decisión final sobre cómo votaré y tengo la intención de escuchar los argumentos legales cuando se presenten al Senado escribió en una carta que envió el día de hoy al comité y varios senadores republicanos han dicho que quieren que el presidente Donald Trump pueda dejar el cargo como es el caso de Ben Sasse también Pat Toomey republicano de Pensilvania y Lisa Murkowski ellos emitieron declaraciones en días anteriores rechazando estos hechos que ocurrieron la semana pasada sin embargo ninguno de ellos ha dicho que va a votar en contra del presidente Donald Trump así que amigos esto es lo que ha pasado el día de hoy con respecto a esta votación de la Cámara de Representantes y ahora se disponen como ustedes ya lo escucharon a estudiarlo en el Senado a partir del 19 de enero sin embargo ya ustedes escucharon el líder de la mayoría republicana del Senado ellos no van a emitir votación antes del 20 de enero y el día de hoy 13 de enero el presidente Donald Trump también dijo en un comunicado a la luz de los informes de más manifestaciones insto a que no debe haber violencia no transgresión de la ley y no vandalismo de ningún tipo eso no es lo que yo represento y no es lo que Estados Unidos representa hago un llamado a todos los estadounidenses para que ayuden a aliviar las tensiones y calmar los ánimos gracias un alto asesor del presidente dijo que el presidente Donald Trump está pidiendo a todos los estadounidenses que se unan a él para garantizar que haya una transición ordenada y pacífica la próxima semana el asesor también agregó este es un momento crítico en la historia de nuestra nación y seguramente todos podemos unirnos para entregar este importante mensaje y no seguir haciendo política partidista bueno estas fueron las palabras que le dijo ese asesor a Fox News a lo que también luego la oficina de prensa de la Casa Blanca envió esta declaración bueno amigos déjenme acá en los comentarios que piensan ustedes acerca de esto de lo que ha pasado de lo que está pasando bueno me gusta leer cada uno de sus comentarios con respecto al COVID-19 estuvimos hablando en el video anterior que las muertes subieron diarias a 4.327 hasta el día de ayer martes 12 de enero de 2021 y el director de la empresa de las vacunas de Moderna ha dicho que el país debería acostumbrarse a vivir con el COVID-19 y como es esto él advirtió el día miércoles que el virus existirá para siempre los funcionarios de salud pública y los expertos en enfermedades infecciosas han dicho que existe la alta probabilidad de que el COVID-19 se convierta en una enfermedad endémica lo que significa que estará presente en todo momento aunque probablemente en niveles más bajos de lo que es ahora como ustedes lo escucharon amigos esto es una enfermedad que ha llegado para quedarse vamos a tener que aprender a vivir con ella haciendo todas nuestras actividades siempre y cuando guardando la debida distancia y tomando las medidas de precaución ya ustedes saben que las vacunas están siendo distribuidas no como ellos lo han querido de manera rápida pero están allí poco a poco distribuyéndolo ahora a la primera fase pero luego ya será implementada en cada una de las personas también la vacuna de la empresa Johnson & Johnson va a tener una sola dosis y ellos dicen que ahora en los ensayos clínicos han tenido que es segura y genera una respuesta inmune prometedora en las primeras pruebas así que ellos todavía no han sido aprobados para ser aplicadas pero hasta ahora ya ustedes saben que están en el mercado la de Pfizer y BioNTech, también la de Moderna y también la de Oxford AstraZeneca lo que muchos de ustedes han dicho yo me la voy a colocar otros no me la voy a colocar ellos se mantienen trabajando constantemente ya que hay varias variaciones del virus COVID-19 que han llegado a los Estados Unidos así que amigos déjame acá en los comentarios si ya tú te decidiste a colocarte esta vacuna si todavía no te la vas a colocar o vas a esperar un tiempo que los estudios se sigan realizando me gusta escuchar o ver cada una de tus opiniones y para finalizar te quiero hablar que el Centro de Control y Prevención de Enfermedades llamado el CDC de los Estados Unidos emitieron un nuevo comunicado de las nuevas pautas para los extranjeros que viajan a este país el nuevo mandato requiere de una prueba negativa antes de la salida una cuarentena de 7 días cuando las personas lleguen al país y luego que de 3 a 5 días se vuelvan a tomar la prueba y que les pueda salir negativo la orden se firmará este martes y entrará en vigor a partir del 26 de enero en el comunicado ellos dijeron que esto es para evitar la propagación dentro del país y también ya esta medida la colocaron para los que viajan desde el Reino Unido pero que a partir del 26 de enero será para todos aquellos países que los pasajeros estén viajando en las aerolíneas para entrar a los Estados Unidos bueno amigos gracias por estar al final de este vídeo compártela con amigos y familiares recuerda que estamos acá para informarte lo que va sucediendo gracias a todos aquellos que se suman a esta nueva comunidad y te veo en un próximo vídeo hasta luego amigos y que Dios te bendiga bye